¿Qué linda que vi? ¡Pasa! Voy a hacer un par de zapatillas también. Jovem Nicolás, vengo a arreglar su cuarto. Sí, Peter, pasa. Aunque también estaba bonita esa mochila. ¿Qué está escribiendo, ah? Ah, es la lista de regalos para Navidad. Es que aún no he comprado nada. Peter, ¿me puedes ayudar a ver si es que me falta alguien? ¿Cómo no? Te leo, ah. Nona, papá, mamá, la monga. ¿Eso es todo? Nona, papá, mamá y la monga. Sí, eso es todo. ¿No le parece que falta alguien muy importante en esa lista? ¿Tú crees? Pero está la Nona, mi papá, mi mamá y la monga. Está toda la familia. Bien. Entonces, de ahora en adelante, usted mismo arreglará su cuarto, tenerá su cama y se lavará sus calzoncillos. ¡Ah! Peter, no te he leído bien. A ver, escucha ya, oído. Nona, papá, mamá, la monga y... ¡Peter! ¿Ah? No se hubiera molestado. Muchas gracias por considerarme. Chantajista. Bueno, voy a atender. Aunque me parece que falta alguien en esa lista. Están todos Peter. Nona, mi papá, mi mamá, la monga, Peter. ¿Ah? ¿Estamos todos? Grace. Grace. A ver. ¿Qué le podrá gustar a mi Pikachu? Susu. ¡Aló! Hola. Sí, ¿qué quieres? Eh, quiero hacerle un regalo a Grace y... No sé qué le pueda gustar. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Está Grace? ¡Ay, sí! ¿Qué dedo quieres que me chupe? ¿Vienes a sabotear nuestra cena navideña? No, la verdad es que a mí me da mucho... Grace está en su cuarto. Luciana, pasa, por favor. Muchas gracias. Tampoco tienes que tratarla así, ¿no? Ah, me olvidaba que ahora va a ser tu hijastra. Ay, Teresa. Todo lo que creas que pase puede haber pasado entre Raúl y yo. No existe. ¡Gracias! Luciana, ¿qué pasa? Nicolás está buscando un regalo para ti. Y Luciana le dijo a Nicolás que sería perfecto una cadenita con mis iniciales. Pero ahora yo tengo que regalarle a Nicolás. Ay, Grace, no sé, hija. Mami. Ay, Nicolás me va a dar un regalo por Navidad. A ver. Esto es todo lo que tengo. Gracias, ma. Me cambié, salgo a comprar. Bueno. ¿Qué otra cosa podría ser? Aunque si Joel está con Fernanda, ¿por qué Grace no puede estar con Nicolás?